altura como un clamor que viva una oración que negra un modelo crea un espíritu reto en mí crea un limpio corazón que negra un modelo todo así queremos salir de sender El Espíritu rector en ti Mire ahora La hora que no te es ver Tu eres la hora que no Y con ti de tu sangre Espíritu en ti Eso, eso queremos La hora que no te es ver En el gozo de tu salvación Y en el amor Espíritu rector en ti Crea un limpio corazón En el cielo de Dios Y en el amor Espíritu rector en ti Siempre personal, amén Crea un limpio corazón En el cielo de Dios Y en el amor Espíritu rector en ti Eso lo deseamos Padre Y en el amor Espíritu rector en ti El gozo de tu salvación Y en el amor Espíritu rector en ti Manténgase clamando Que tu gracia sea bajando Padre Que tu sea llenándonos por tu Espíritu Santo Que cada hermano de 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 esta mañana sea libre Padre Y en el amor Espíritu rector en ti Amén 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 al Dios de la gloria que nos permitió estar aquí juntos vamos a leer entonces Daniel 1 lo encontraron todos en el año tercero del reinado de Joasim rey de Judá vino a Boconosor rey de Babilonia a Jerusalén y la asistió y él entregó en sus manos a Joasim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios y dijo el rey a Aspenaz jefe de su cenduco que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey y entre esto estaban Daniel Ananías Misael y Asaría de los hijos de Judá y a esto el jefe de los nuco puso nombre puso Daniel Beltasar Ananías Sadrach Misael Mesac y Asaría Avernego Señor te amamos te bendecimos te damos las gracias permite esta mañana poder coordinar estas escrituras de los días de Daniel desde los días que el pueblo de Israel cayó en cautividad Señor por 70 años bajo esclavitud permítelo Señor a nosotros que tu gracia sea bajando que tu amor y misericordia y nos sea guiándonos y estaremos creyendo y dándote la gloria y dándote la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén tomamos asiento mi hermano y esperamos que Dios en su gracia Dios nos sea ayudándonos estaba meditando mientras tanto daban avisos y cosas y quiero decirle decirle a todos ustedes que cuando comenzamos estas reuniones para el sur la primera reunión que se hizo fue si no me equivoco en la comunidad de Lanco en un liceo y ahí nos juntamos nos reunimos y esto estoy hablando de seis años atrás y luego el próximo año nos reunimos en Reumén y también fue de una gran bendición el tercer año nos reunimos arriba en la panice de aquí del del fondo de nuestro hermano nuestro hermano Cañuleo y a Ría prepararon baños todo mi hermano el Tiñagua hay un un lindo de este asunto que da un fruto y tuvimos un tiempo maravilloso estuvo también la congregación de Quilpue y fue un tiempo muy bueno y el próximo año bajamos acá todavía no aparecía para de las casas mi hermano amén y quiero darle la gloria la honra y la la alabanza como Dios ha ido agregando Dios ha ido avanzando porque el quinto año también estuvimos aquí abajo y ahora en este sexto año estamos aquí mi hermano dándole la gloria dándole la honra dándole la alabanza porque Dios está multiplicando no me acuerdo qué año fue tres años atrás estábamos bautizando en el río La Furcade creo que es La Furcade y mi hermano Mieres en un momento terminado le hacía ver cuenta cuántos hermanos hay alrededor del río y en ese momento habían más de 40 hermanos yo le decía mira mira como Dios va haciendo la obra como Dios va moviendo todo porque nosotros vinimos al sur por un hermano que se llama Pedro Mieres aquí al sur nunca el que le habla tuvo la intención de venir a trabajar ni nunca apoyar a alguien y mandé a mi hermano Pedro y a mi hermano Mieres para que lo acompañara a un grupo de hermanos creyentes y pensaron que yo estaba enviando espías y no los recibieron después mandé a otro lugar que queda cerca de acá y tampoco hubo compatibilidad compatibilidad digamos y después le tocó a mi hermano Pino y estuvo trabajando un año en los hornos y de repente mi hermano Pino me dice estas palabras no hay nada no hay nada en los hornos y el hermano voló la nube dice se cambia la nube a Puerto Montt ¿se acuerdan mi hermano? y luego mi hermano Pedro le estoy contando la historia para que ustedes vean de que el trabajo misionero no se hace con mucho se hace con uno amén y cuando el trabajo misionero se hace con uno uno siempre está mirando a Dios no está mirando a todos ustedes aquí esta mañana y estamos mirando nuestra familia estamos mirando que Dios tiene que traer su cimiento amén y entonces cuando Dios comenzó esta obra esta obra maravillosa y luego mi hermano Pedro quedó solo y me llama de nuevo mi hermano Pedro Mieres y dice y que hago ahora hermano quédese tranquilo pero no voy a irle que yo voy a orar y estuve tres meses orando y luego sentí de Dios y le dije hermano reúname la gente que tú has estado con ellos hablándole conversándole que voy a ir y en eso estaba mi hermana Gloria no está aquí mi hermana Gloria Milanca creo que es póngase de pie mi hermana Gloria y su padre y otro hermano más hablamos la palabra como 12 personas ahí y vi que el papá de mi hermana Milanca si no me equivoco nunca había recibido un evangélico y ese día pedí que un mensaje sobre Babilonia hermano durísimo y él entendió mi hermano ve que la simiente de Dios en el tiempo determinado y luego mi hermana Gloria siguió a mi hermano Pedro y luego mi hermano comenzó y luego comenzamos a arrendar una 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 casa una casa y y Dios comenzó a a traer hermanos y en ese tiempo mi hermano Abraham Barrera el que está pastoreando Valdivia venía recién saliendo de la droga entonces me dice pastor que hago anda y congregate en los hornos y empezó a congregarse en los hornos hasta que establecimos también la congregación que había quedado dispersa en Valdivia y comenzamos a trabajar y mi hermano mire no le voy a contar la historia del hermano mire porque es larga también voy a estar resumiendo un poquito para que ustedes los jóvenes aquí tengan presente que no estamos trabajando por usted ni por mí nosotros siempre estamos trabajando por Dios ahora si usted lo ha traído a usted denle gloria a Dios porque no es gloria de los hombres toda la gloria es para Dios ¿cuánto lo creen así mi hermano? y todo hermano que Dios levante es porque Dios en algún lugar determinado él lo tenía predestinado y Dios le había dado un destino anticipado cuando Dios me llamó a mí personalmente mi hermano mi hermano Hernán Toad iba a donde jugaba baby fútbol mi hermano y me hablaba me conversaba y yo no lo entendía nada y un día dijo ahora he encontrado la verdad he encontrado un profeta y esto es lo mejor entonces le dije hermano hermano no me convence más no me diga más porque si eso es de Dios un día voy a estar ahí yo quiero decirle a todos los que están presentes que ninguno que venía a su nombre en el libro de la vía del cordero que Dios escribió su nombre antes que este mundo fuese mundo ninguno se va a perder ¿cuánto lo creen? ¿lo creen? no importa los pensamientos que tengan no importa la batalla que tengan si Dios lo predestinó si Dios lo escogió si Dios lo llamó lo primero que tenemos que entender que usted nunca ni yo nunca hemos buscado a Dios Dios nos buscó a nosotros primero y usted no está aquí por estar aquí Dios lo trajo y Dios lo tiene aquí sentado amén y cuando miramos con esa visión y miramos que hay un Dios real un Dios verdadero un Dios que suple todas nuestras necesidades él sabía todo lo que íbamos a hacer en esta tierra y luego Dios me dio a mí 18 años para vivir afuera y luego él me recogió y hoy día yo soy el más el más agradecido de que Dios me haya recogido a los 18 años porque si no habría sido mi hermano un canalla amén Dios me recogió y lo que lo que ustedes jóvenes tienen que llegar a entender que tú no buscas a Dios es Dios quien te busca a ti la Biblia dice no me elegiste vosotros a mí mas yo os escogí a vosotros lo primero que usted tiene que sacar de su mente es que usted nunca usted está buscando a Dios es Dios quien te busca es Dios quien te escoge así que Dios me dio 18 años para estar en el mundo para hacer mi vida y luego él me recoge y cuando él me recoge ahora yo veo su predestinación veo su destino eterno y puedo darme cuenta ahora que tengo que confesar que tengo que arrepentirme me siento como le explicara me siento dolorido de haber mentido a ver porque empezamos a darnos cuenta que usted nunca usted buscó a Dios Dios nos buscó a nosotros Dios nos escogió y como Dios nos escogió él nos trae cuando Dios comienza a revelarnos su palabra y a ver su escritura nos comenzamos a dar cuenta que todo lo que yo he hecho me siento mal me siento apenado me siento apenado de haber hecho sufrir a mi abuela me siento apenado de haber robado a mi abuela dinero del que caía al suelo me siento apenado de haber hablado mal de mi padre me siento apenado de haber hablado mal de mi madre la palabra lo hace sentirse apenado ahora estando en el mundo tenía odio contra mi padre tenía odio contra mi madre porque conocí a mi madre a los 15 años para que ustedes tomen un poquito de conocimiento y junté plata dinero hasta que la encontré y fui corriendo a abrazarla mi hermano y ella me dice en el oído dime que no soy tu madre dime que soy tu primo hermano es un balde de agua fría ojalá que usted nunca tenga esa experiencia pero Dios me la dio a mí logré pasar un balde de agua fría miles de pensamientos corrían por mi mente y me traté de escabrir y estoy en ahora y me fui me fui al campo donde había sido criado y estuve tres días cuatro días tomando botado mi hermano sin entender sin entender por qué mi propia madre me había agregado hay cosas como uno joven que no la entiende pero cuando llega la palabra la palabra se hace real y uno llega a ver que la palabra lo escoge que la palabra lo llama llega a entender la posición de su madre llega a entender la posición de su padre porque llegamos a entender una clave una clave que Dios me enseñó siendo joven que mi verdadero padre que mi verdadera madre era Dios y cuando Dios baja esa revelación a lo profundo de su alma saca todo peso saca toda agonía y usted mi hermano ahora puede ir donde su padre y le pide perdón a su padre puede ir donde su madre le pide perdón a su madre puede ir donde su madrastra le pide perdón a su madrastra no tiene ningún problema en pedir perdón no tiene ningún problema en arrepentirse porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo yo lo siento usted lo entiende aquí adelante ustedes deben ser los más agradecidos de que tienen su padre vivo su madre viva y ahora deben ser los más agradecidos de que ustedes también su padre y su madre ande con ustedes amén digan amén por más no le va a preguntar ninguna escritura hoy día no se preocupen amén salgan de ese peso amén hoy día voy a hablar de los jóvenes voy a hablar de Daniel voy a hablar de Ananías voy a hablar de este joven Isael y a Sarías jóvenes que cayeron en cautividad por 70 años en esclavitud y estos jóvenes eran bien enseñados eran bien adiestrados eran bien creyentes de la palabra ellos no eran cualquier persona eran creyentes que creían la Biblia eran creyentes que aunque cayeron en esclavitud no se mezclaron eran creyentes verdaderamente que sabían donde estaban parados amén y eso es lo que queremos mirar este momento si usted mi hermano mi hermano Dios nos ha dado bastante jóvenes bastante señorita y también nos ha dado bastante adultos debemos saber dónde estamos parados amén amén y entonces cuando el reino Boconuzor por la profecía que el pueblo de Israel se había mezclado habían caído habían caído en idolatría Dios los los digamos los castigó y los llevó 70 años en esclavitud profetizado por nuestro profeta Jeremías y quiero decirle mi hermano mi hermano a todos que están presentes Dios siempre cuando el pueblo se desvía cuando el pueblo se sale fuera de la palabra Dios les manda un profeta y un profeta no viene para congresarse con usted ni conmigo él viene para predicar la palabra la reciba usted o no la reciba él viene a predicar la palabra amén y ahí Jeremías Dios lo mandó que profetizara sobre Israel que era caer 70 años en esclavitud y mientras Jeremías estaba profetizando mi hermano hubo un siervo llamado Ananías que se levantó contra el pueblo diciendo que no eran 70 años sino que eran dos años y el pueblo al ver que le están diciendo dos años se cautivó y más encima este siervo Ananías le quiebra el yugo con el cual había salido profetizando Jeremías y quedó y quedó muy triste Jeremías pero Dios lo consoló lo llevó a un lugar para que se hiciera un yugo de hierro y saliera y profetizara de nuevo porque lo que Dios habla se va a cumplir lo primero que quiero hacer de esta tarde lo que Dios dice se va a cumplir no importa el tiempo que pase Dios va con peso palabra no importa que ustedes jóvenes anden en la luna yo les quiero decir Dios va a cumplir su palabra no importa que ustedes jóvenes anden mirando para allá mirando para acá yo les quiero decir esta tarde Dios va a cumplir su palabra su palabra cielo y tierra pasarán más mis palabras no pasarán amén entonces lo primero que encontramos en este libro llamado Biblia y esta profecía de Daniel este tiempo de cautividad fue en el año 530 antes de Cristo dice el autor de este libro Daniel cuyo nombre significa Dios en mi juez en su juventud fue llevado a Babilonia durante la primera preparación de Judá en tiempo de Nabuclosor el pronto se distinguió en sabiduría amén en esta tierra famoso por sus sabios y finalmente se convirtió en el principal de los tres funcionarios funcionarios más importante del imperio medio persa su vida en Babilonia llegó hasta por lo menos 530 antes de Cristo y estos jóvenes Daniel Ananía Ananía Misael y Azaría eran jovencitos si no me equivoco de más o menos 12 o 13 años cuando cayeron en cautividad cuando cayeron presos por el enemigo y estos jóvenes no eran jóvenes que andaban llorando no eran jóvenes que andaban no sabían para donde va la moto como yo digo ellos sabían lo que estaban creyendo ellos habían tenido papá y mamá y habían sido bien enseñados y ahora estaban viendo lo que estaba sucediendo y el rey Nabucunosor a su a su enuco mandó jóvenes para poder instruirlos que fueran sabios que fueran jóvenes prudentes no contestadores no iracundos no soberbios jóvenes con temperamento jóvenes que tuvieran buena tacha que no anduvieran al lote amén cuando lo creen lo que estamos hablando amén amén por eso es que la escritura dice muchachos el verso 4 lea lo de daniel 1 me trajeron un vaso grande con limón mire tengo para 4 horas así que amén dice la escritura muchachos tiene la biblia ábrala ábrala por favor muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer amén enseñados enseñados en toda sabiduría y el principio de la sabiduría que le han enseñado es el temor a dios el temor a causar cualquier discordia contra su padre y su madre el temor de no fallarle a dios lleno de sabiduría ah dice sabios en ciencia amén y de buen entendimiento ah e idóneos significaba jóvenes que fueran fieles idóneos significaba jóvenes que fueran obedientes jóvenes que fueran eh eh como como voy a llamar la palabra que fueran eh hacendosos si ven que vienen ancianos esos jóvenes corren a ayudarlo amén 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 que no están mirando que es lo que está pasando no jóvenes que realmente tengan un porte de cristiano amén amén que realmente sepan entender al viejo amén 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 ah perdón jóvenes que realmente si ven que llega un abuelito se paran del asiento y se lo dan amén son asentosos amén no son como los jóvenes de hoy día que se siente el abuelo o sea se siente el joven y el abuelo lo que han parado amén sube la una señora con guagua a la micro y el joven ahí parado sentado lo mira no le da ninguna y deja la mamá con guagua parada amén yo espero que aquí no haya ningún joven nací mi hermano cuántos jóvenes cuando usted anda en micro mira y todos sentados del colegio con su mochila y todo y mamá con guagua viejito apuradito agarrándose y del manubrio y ellos riéndose burlándose joven sin entendimiento jóvenes que no pueden colocarse en el lugar del otro no se pueden colocar en el lugar de ese anciano que puede ser su padre no se pueden colocar en el lugar de ese anciano que puede ser su madre estoy aprovechando amén cuánto creen amén amén déjame amén aquí un amén firme amén significa así sea amén significa el sello de Dios amén significa que estoy creyendo la palabra amén significa que me estoy comiendo la palabra amén amén aleluya si vi carne por ahí delante amén entonces cuando vemos carne lo alegramos con buen sabor y que mejor que comernos la palabra amén el jovencito dice hermano en un mensaje discerniendo el cuerpo del señor dice cuando ve la palabra dice amén porque se está comiendo la palabra él cree la palabra él adora la palabra ahora Juan 17 versos 3 y 4 dice que la palabra es vida eterna en la palabra hay eternidad y cuando la palabra hay eternidad estamos recibiendo vida eterna cuando yo estoy comiéndome la palabra estoy comiendo vida eterna no están aquí muy contentos todavía amén amén gloria que verso iba hasta en el 4 todavía ya yo pensé que avanzado amén muchachos en quien no hubiese detalle alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia amén y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que se le enseñase las letras y las lenguas de los caldejos y le señaló el rey ración o sea buen alimento para cada día de la prohibición de la comida del rey y del vino que él bebía y que los crease tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey y entre esto estaba Daniel Ananías Misael y Azarías de los hijos de Judá y a esto el jefe de los enucos puso nombres a uno a Daniel le puso el nombre babilónico Belsasar Ananías le pusieron el nombre babilónico Sadrach a Misael le pusieron el nombre babilónico Mesac y a Azarías el nombre babilónico Abednego mire lo que dice la escritura usted cree la biblia amén digamos amén fuerte que salga no de aquí que salga el corazón amén 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 ve y Daniel propuso en su corazón así es ay señor amén amén escuche bien no contaminarse con la porción de la comida del rey era un joven que mejor que comer de los deleites que comía el rey que mejor que comer esos tremendos banquetes que tenía el rey que mejor que tomar ese vino que tenía el rey pero mire lo que dice la biblia esto es igual cuando usted de jovencito se encuentra con una amiga o se encuentra con un amiguito y le dice tómate esta cervecita no esta cerveza no te hace nada no tiene grados ahora hay una hay una pilsen también sin grado tómate esta pilsencita no te va a hacer nada el jovencito en la escuela le dice a los amigos por qué no te no toma este pitito y y te pega una pitadita y anda anda y están volados y están decaídos entonces en mi tiempo ya andaba el pitito mi hermano en el año 69 imagínense estoy hablando del 69 ya andaba el pitito mi hermano ya andaba el licor con la pastilla estoy hablando del 69 cuando yo estudiaba la secundaria estoy hablando amén pero sin embargo yo le decía a los jóvenes sigan ustedes con eso si ustedes quieren fumar sigan si ustedes quieren andar en eso quieren pololear sigan pues yo he venido a estudiar quiero que me entienda pero muchos afindieños salieron creciditos de guata hermanita jovencita crecidita de guata otros salieron más borrachos otros más fumadores otros más pendencieros y como era el presidente de curso pocos eran los que se quedan del lado mío y espero que esta mañana se queden todos amén cuantos lo creen entonces en la juventud vamos a tener muchos que no hay que sacarnos y eso se llaman diablos y el joven si no está bien preparado si el joven no va a tener una solidez espiritual si no tiene sabiduría si no tiene ciencia si no se queda del lado de lo que ha sido enseñado va a ceder dice ahora para para su conocimiento en ese tiempo que estoy hablándole de mi juventud yo no tenía papá ni mamá era creado solo y ustedes hoy día tienen papá y tienen mamá deben ser muy agradecidos amén dice la biblia y daniel el verso ocho verso ocho martín leeme el verso ocho fuerte martín con esa voz de oración que te he visto días amén y daniel y daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino en que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunugos que no se obligase a contaminarse ahí nomás mire lo que está hablando aquí y daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunugos que no se le obligase a contaminarse y recuerden que ellos estaban esclavos y siendo esclavos se quedaron del lado de la palabra siendo esclavizados se quedaron del lado de la enseñanza el verso 9 a el otro a la hermanita Melania Betania perdón verso 9 y puso a Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunugos amén y puso Dios ve primeramente Dios el salmista David David en el salmo 18 creo que no me acuerdo el verso dice ponga a Dios siempre por delante y aquí dice y puso Dios a Daniel en gracia eran creyentes que amaban en primer lugar a Dios amén amén ahora ustedes que estudian los que han terminado su estudio siempre que van a hacer una prueba de inclinar unos segundos su cabeza y pedirle a Dios sabiduría pedirle a Dios inteligencia el que va a hacer un trabajo no creer que él lo sabe hacerlo sino creer que Dios el que da sabiduría Dios el que da entendimiento ¿cuánto lo creen? ponga a Dios siempre por delante usted colóquese detrás y a Dios adelante amén ¿cuánto lo haremos? ¿cuánto le daremos la gloria al Señor? terminé el miércoles en la mañana de año nuevo predicando el primer día de este año 2020 ponga a Dios siempre por delante amén Dios en primer lugar amén nunca se salga usted ni nunca usted se ponga delante de Dios póngase detrás de Dios amén entonces cuando un niño o una niña ay me meto o no me meto amén amén ¿y esto? está bueno amén entonces cuando un niño o una niña te quede sacar fuera tú párate por Dios en primer lugar y dígale a ese joven o a esa señorita mira con respeto también no con grosería ni enojado mira tú sabes que eres mi mejor amigo eres mi mejor compañero pero yo te quiero decir que yo amo a Dios en primer lugar amén y respeto a Dios amén por lo tanto lo que me estás pidiendo no te lo voy a aceptar porque yo creo que hay un Dios amén y no debo contaminarme amén 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 si un joven te pide que le des la mano y te pide que le des un beso tú tienes que decirle hermana no me puedo contaminar contigo porque ante Dios ante mi predestinación Dios me escogió mi esposo amén 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 y yo como creyente no me voy a contaminar contigo amén amén que me dicen aquí amén por qué no voy a contaminar contigo porque yo no quiero fallarla mi esposo amén porque cuando mi esposo cuando Dios me creó él me creó una no muchas amén 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 cuando el joven o la señorita se contaminan caminan y a través de las grándulas eso casi lo que ven delante lo hago amor a través de las grándulas salivares ay 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 amén quiero decirle hay sexo temporalmente hay sexo temporalmente el cuerpo se irrita el cuerpo viva y cuando una mujer un hombre se contaminan y se acostumbran después llegan a casarse y siguen lo mismo y ustedes son creyentes nacidos aquí en el reino son creyentes que Dios lo atraiga aquí a la palabra entonces deben ser como Daniel como Misael amén como Bertazar amén de ser creyentes que se paren del lado de la palabra amén porque un profeta en esta edad nos dijo que cuando una persona se besa potencialmente hay adulterio a quien le va a creer más a usted al mundo o a la palabra y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los enucos y dijo el jefe de los enucos a Daniel temo a mi señor el rey porque el rey da una orden y tiene que cumplirse temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida señaló vuestra bebida pues luego que sea vuestro pero luego que él sea vuestro rostro más pálido que de los muchachos que son semejantes a vosotros condenaréis para con él el rey mi cabeza entonces dijo Daniel a mensal que estaba supuesto por estaba supuesto por el jefe de los nucos sobre Daniel a Nia misal y a Saria te ruego te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días o sea estos jóvenes sabían donde estaban parados no eran jóvenes que estaban apreciando el sabor del buen vistoco o o o el sabor de de ese buen asado de que preparó el año pasado el hermano Rodolfo de de pollo con limón estos jóvenes no tenían problemas de olfato estos jóvenes sabían que no tenían que contaminarse y dijeron mire te ruego pues te ruego que haga la prueba con tu siervo por 10 días y no y nos den legumbres a comer legumbres a comer y agua a beber vamos a dejar asado vamos a dejar los pollos asados vamos a dejar todo esto pero nos den legumbres nos den porotos nos den lentejas nos den garbanzos los den chuchoca hay algunos aquí que come chuchoca hay algunos aquí que come lentejas hay algunos aquí que come porotos y como se llama ese bichito que un poquito más chico que el garbanzo que se lo dan a los chanchos chicharo entonces yo venía aquí a los ángeles a comprar 60 kilos de chicharo para mis chanchitos éramos 6 6 hijos mi esposa y yo éramos 8 los chanchitos que comíamos chicharo porque chicharo porque chicharo tiene más vitaminas que el garbanzo y acá en el sur se lo dan a los chanchos y allá en santiago éramos 8 los chanchitos ¿ha comió chicharo chicharos pelados estos elementos estas legumbres estas legumbres estaban surtiendo las vitaminas de la carne las proteínas que puedan darles esos alimentos ellos estaban bien parados sabían donde estaban y también estaban quebrantando la orden del rey y el enuco tenía bastante miedo pero ellos estaban bien parados que Dios levante jóvenes bien parados porque nosotros ya estamos camino ya al nicho o camino a la tierra nos queda poco juego a la caratilla como decimos amén me quedará un año me quedará un mes me quedan diez años yo no lo sé mi hermano pero Dios lo sabe pero aquí estos jóvenes que tienen quince años veinte años veinticinco años ojalá que les den vida y que amen la palabra que amen este compañerismo que ojalá en sus vidas no se contaminen en sus vidas no se ensucien que sean sanos que sean limpios amén te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber ay 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 dice luego compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la nación de la comida del rey y ya después con tus siervos según veas consintió pues con ellos con esto en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey estos muchachos tenían mejor rostro al comer por otro por otro negro por otro avallo por otro burro por otro con rienda por otro bueno como quieras llamarle amén hoy día lo que menos come la juventud es poroto amén cuando fue la última vez que comió poroto hermanita yo a la iglesia yo me compro ciento cincuenta kilos por otro al año y a la iglesia le doy noventa ochenta kilos por otro para la iglesia y me he dejado los rostros por otro para mí la pregunta es cuando usted come por otro cuando usted come legumbre ay pero denle papita frita denle huevito frito denle cebollita frita denle en un vistelo pobre pero si corre se le hace agüita la boca pero cuando ven por ah que hay así o que ah mamá como se te ocurre si tú sabes que cuando como poroto me hincho amén pero hay jengibre para botar los platitos amén mire usted la escritura compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la nación de la comida del rey ya después con tu siervo según vea y consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey así pues verso dieciséis voy me están siguiendo todo así pues mersal se llevaba se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres a estos cuatro muchachos Dios les dio que dice que Dios les dio amén y que más dice e inteligencia en todas las letras y ciencia y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño mire mi hermano joven mi hermana jovencita lo que se están perdiendo en esta hora ustedes ante Dios al no quedarse ustedes con la palabra y al seguir la corriente del mundo están perdiendo que Dios les dé sabiduría les dé inteligencia les dé visión les dé sueño amén 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 y a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños amén y eran jóvenes y pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen que los trajesen al jefe de los etnucos los trajo delante de Nabucurosor y el rey habló con ellos y nos fueron hallados entre todos ellos como Daniel Ananía Misael y Asaría así pues estuvieron delante del rey significa que ahora estos jóvenes sobrepasaron toda la inteligencia mundana que había sobrepasaron toda la inteligencia carimbática toda la inteligencia de los magos toda la inteligencia de los sabios porque el que dio dio ellos se pararon por Dios y Dios les dio sabiduría Amén Dios les dio inteligencia Amén Amén ¿cuándo están creyendo? Amén ¿usted cómo puede entender mi hermano y comprender ahora que una hermanita en la iglesia mi hermano saca un siete en su diplomado de arquitectura es porque ella se paró del lado de Dios mi hermano y en trece años nunca había ganado a nadie y ella ganó en todo porque Dios da inteligencia Dios da sabiduría Amén ¿lo creen o no lo creen? Amén jóvenes tienen que mirar a los jóvenes que están aquí en la Biblia Amén jóvenes no deben mirar el mundo deben mirar a los que están aquí en la Biblia quieren progresar quieren avanzar pongan a Dios por delante Amén y Dios no puede fallar Amén aquí tenemos un joven ¿cómo se llama mi hermano? venga para que lo conozca aquí tenemos un joven también acaba ayer acaba ayer de recibir su diplomado de doctor Amén Amén ustedes lo vieron jugando ahí como un niño lo vieron tocando y ahora serio aquí tocando al Señor Amén ¿por qué? porque primero Dios Amén usted dice pero Dios primero estos jóvenes pusieron a Dios en primer lugar y Dios se paró por ellos no importa lo que gracias mi hermano no importa que están esclalizados no importa que estaban vituperiados no importa que todo el pueblo de Israel había caído en la esclavitud estos jóvenes sabían dónde estaban parados mi hermano Amén 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 ahí tengo mi nieto Martín póngase bien Martín sacó el primer lugar en el colegio un 6-9 mi hermano y ojalá que siga así ¿por qué hablo así mi hermano? porque debemos mirar a Dios en primer lugar todo joven toda señorita debe poner a Dios en primer lugar y no contaminarse quizás nuestra mente puede ser invadida de pensamientos amanecitas de pensamientos pecaminosos de cosas que suben y bajan pero acá que ojalá esté el Espíritu Santo Amén 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 y estos jóvenes esto sentí ayer de hablarle de los jóvenes perdónenme los viejos que están aquí mi hermano pero yo tengo 20 años mi hermano Amén 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 ¿cuánto creen que tengo 20 años? Amén porque estoy en eternidad mi hermano Amén ¿sabe usted que aquí esta mañana estamos en eternidad? Amén Amén estoy por cumplir 70 años pero estoy aquí con 20 años hablándole porque eternidad está caminando en nosotros Amén y un día y un día este viejo va a desaparecer y va a ser un jovencito de 20 años Amén Amén ya no lo cree ya no lo cree ya no lo cree mi hermano Amén dice la escritura iba en el verso 18 a 20 en todo asunto de sabiduría e inteligencia mire que el rey le consultó a ver Benjamín que dice anda sin Biblia Benjamín pásenle la Biblia para que me lea el verso 20 fuerte Benjamín Benjamín tiene 17 años arriba Benjamín eso y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos que besos me está leyendo 20 de Daniel 1 Daniel capítulo 1 verso 20 ya en todo asunto ah cambió ya vamos Benjamín en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló diez veces más mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino amén siéntese no oiga esto jovencito con la sabiduría con la inteligencia con la visión con los sueños que Dios le estaba dando dice que lo encontró mi hermano que dice vamos a leerlo de nuevo que yo tengo mala memoria amén dice los halló diez veces mejores que todos los magos no se alegra no se alegra usted estar aquí esta mañana escuchando la palabra de vida eterna esta palabra no es mundana es palabra de vida eterna aquí estamos esta mañana todos recibiendo vida eterna amén quizá usted se sienta un poquito dolorido en su copina ahí sentado pero aquí estamos recibiendo vida eterna y cuando usted está en el espíritu no siente estar sentado no siente estar parado siente darle toda la gracia la honra la gloria no se preocupe que a noche estoy acostado a las dos de la mañana yo me acosté a las diez por mi hermano yo me arranqué amén me bañé con agüita caliente ya amén después me acosté tranquilito me tomé una taza de café con leche calo amén me tomé doce magnesio que helado y tranquilito amén y al aceite está despierto y usted al aceite no lo quede ni abrir los ojos porque me dijeron que estuvieron hasta las dos de la mañana conversando amén pero ahora van a perdonarme van a tener que olvidarse del sueño van a tener que morderse la lengua piñizcarse aquí debajito mi hermano amén pero estar despierto yo no tengo culpa que se cueste en tarde bueno los viejos los costamos temprano amén dice los halló que tremenda esta escritura que Dios levante aquí mi hermano no uno ni dos sino que levante a veinte a treinta ¿no lo crees? ¿cuántos dicen amén? papá desean que su hijo Dios lo levante hijo desean ser mejores que estos magos que todos estos arqueólogos que todos estos astrólogos ser mejores y estos eran jovencitos de trece catorce años y ganan ser mejores que toda la sabiduría del mundo que toda la sabiduría científica que todo lo que este mundo estaba hablando ellos eran mejores oh que me alegra mi hermano le siento veinte quince años aquí mi hermano amén estos jóvenes mi hermano no les quiero leer lo que dice el profeta porque tengo todas las citas aquí mi hermano porque estaría dos horas más leyéndole cititas aquí y le puse jóvenes ahí no ve ve ahí está y los quiero leerles para no atrasarlos amén aunque ya que le dice alguno ya pero me van a aguantar un poquito más nadie lo mandó acostarse tan tarde jóvenes 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 ah venga hasta el viento me quiere que me calle amén dice ve el verso veinte ahí estamos los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro ahora ustedes sigan leyendo la historia y van a ver que cuando el rey tuvo sueños ni un astrólogo ni nadie lo pudo interpretar pero Dios Dios sabiduría en Daniel y pudo interpretar y estos otros tres jóvenes fueron enviados a provincia a gobernar provincia a tener el dominio de todas de toda gente y todo fue prosperado ahora Daniel cuando llegó la hora llegó que llegó a ser el segundo después del rey y todos lo oraban quizás todos lo miraban como un Dios entonces Daniel se dio cuenta que no andaba bien porque el rey Nabucodonosor estaba tan contento mi hermano estaba tan negocijado en su vida con la con la virtud que tenía este gran hombre de Dios lo que Dios le estaba revelando y mostrando que le hizo una estatua y la colocó en un lugar muy alto para que todos adoraran esta estatua de Baltasar y Daniel se dio cuenta bien parado en la palabra no se dejó adorar sino que abrió la ventana de su lugar y oraba en la mañana mediodía y en la tarde para que la gente lo viera que le estaba adorando a un Dios y los veridosos los envidiosos los peleadores los que tenían envidia de Daniel lograron sacar un heristo mi hermano para luego condenar que el que no adoraba esa estatua era echado a los leones y Daniel fue echado a los leones y ustedes van a encontrar que ahí los leones todos le reverenciaron dice su siervo el profeta esta edad esa fue la noche que mejor durmió Daniel lo creen lo creen lea la historia lea lo que ahí dice y estos tres creyentes luego los llamaron también mi hermano y como no adoraron bueno vamos a calentar ahora siete veces más fuerte el horno con calor mi hermano si se calentaba el horno a quizás a mil grados lo vamos a calentar así de mil grados para que estos renegados estos estos blasfemos se han echado al horno y quemados y ellos los tres creyentes bien parados la palabra no estaban llorando no estaban gritando no estaban asustados sabían que Dios estaba con ellos y cuando los llevaron fueron habían el horno y los tiraron y los que los tiraron fueron quemados y ellos que cayeron adentro estaban vivitos y no solamente habían tres adentro ahora habían cuatro ahora Dios se había parado por ellos Dios siempre está esperando que tú y yo nos paremos por el primero para luego el pararse por nosotros porque Dios no es un Dios mentiroso Dios es un Dios verdadero Él ve la prueba ve la batalla ve lo que viene y Él está mirando de qué lado nos vamos a parar y ellos se pararon del lado de la palabra creyeron la palabra no vieron ninguna señal pero creyeron la palabra fueron echados al horno y ahí Dios se paró por ellos bueno no eran tres y ahora vemos cuatro este es el día que estamos viviendo este es el día más glorioso el día más maravilloso que Dios levantó un profeta y nos dijo que California sería el fondo del mar todos los científicos todos los que no lo creyeron pero un día cayó un barco cayó un submarino se perdió en medio de California debajo y no sabían dónde estaba y lograron comunicarse ¿dónde está? está más que abajo como en un panal de abeja y el científico dijo y esto está por reventarse y va a caer en cualquier momento quizás dentro de cinco minutos o dentro de cinco años y un profeta profetizó que California estaba con un panal de abeja y un día se iría al fondo del mar y la novia está esperando el terremoto de la resurrección porque el Señor Jesús cuando Él fue crucificado vino un temblor de tierra pero cuando Él resucitó vino un terremoto si este terremoto es el terremoto de la resurrección bueno que venga que Dios nos cuente aparejados que Dios nos cuente como creyentes de la palabra ¿cree usted mi hermano mi hermana? entonces cuantos jóvenes y señoritas aquí que están esta mañana van a a desear ser mejor que los arqueólogos ser mejor que los magos ser mejor que todos estos que ven todo lo que ven los que dicen que han ido a terremoto Dios va a levantar gente mejor viene la palabra porque Dios es Dios Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero entonces ojalá que todos ustedes que están aquí adelante no hablar de los viejos detrás porque ya los viejos van para la tumba ya amén si Dios no viene antes vamos a la tumba amén ahí está mi hermano Cañuleo con 82 años de tomar amén la tumba nos está llamando amén aunque no querramos pero la tumba nos está llamando yo voy por los 70 y dice la escritura 70 a 80 los más robustos con todo y sin molestia el salmo 90 y uno creo que o 90 amén estamos en una etapa difícil pero nos mantemos creyendo entonces ustedes miren justo de la cara amén nos ponemos a divi entonces aquí no nos mojemos tienen que entrarse todo hacia adentro mi hermano porque se van a mojar ahí la agüita empezará a correr amén se acojan la ropa que tiene este día amén tómense de la mano el uno al otro tómense de la mano el uno al otro y vamos a orar a desear que el dios de la gloria haga algo real tómense de la mano el uno al otro padre padre te damos gracias estamos ante esta expectativa tan grande de ver estos jovencitos padre estos cuatro jóvenes como tú los bendeciste tú los preparaste como ellos tuvieron un buen testimonio señor tu gracia tu amor y misericordia tu espíritu santo sea bajando tú nunca lo vas a dejar y vas a desampararnos porque estamos creyendo en las promesas en tu palabra te ruego señor en esta tarde en esta hora que estamos aquí presentes señor nos hemos juntado hermanitos de victoria de Padre de las Casas de Osorno de Lanco de Poquiñe y también de Santiago señor te damos las gracias porque nos paramos delante de tu presencia nos paramos señor con nuestras manos levantadas creyendo que para ti no hay nada imposible creyendo que tú nos guiarás nos ayudará señor creyendo es la palabra más grande más preciosa que tu palabra eterna que tu palabra no tiene principio no tiene fin tú eres el alfa y la omega el principio y el fin tú eres el que era el que es y el que ha de venir el todopoderoso señor te amamos te bendecimos y te damos gracias ayuda señor primeramente esta mañana o esta tarde ayuda aquí todos los jóvenes todas las señoritas señor luego señor ayuda a todos los papás a todas las mamás que andan con ellos señor luego ayuda a todos los viejitos como nosotros señor sea tu base bajando padre tú seas dándonos palabras sabiduría de entendimiento para mantenernos sólidos para mantenernos firmes creyendo la promesa de tu palabra te amamos señor te damos las gracias te damos la honra te damos la alabanza cada hermano cada creyente que ha venido padre por este sexto año a estas reuniones señor que venimos con un propósito de reunirnos juntarnos y poder estar tan lejos de acercarnos quizá un día o dos días durante el año y vuelta todos juntos le damos gracias porque hasta aquí tú has estado haciéndolo padre señor te amamos te bendecimos le damos las gracias permite ayudarles a mi hermano a mi hermana señor que luego para la semana santa tú nos permitas reunirnos en santiago o en el tabo padre y que tu gracia sea guiándole a mi hermano de lanco a mi hermano de poquiñe a mi hermano de osorno a mi hermano de padre de las casas a mi hermano de victoria y todo hermano que traigas señor tu gracia tu amor misericordia nos sea ayudándonos te amamos te amamos te bendecimos señor oh te damos gloria te damos honra te damos alabanza pero por sobre todas las cosas señor levanta jóvenes parado en tu palabra firme en tu palabra que al haber tu palabra que seas como roca padre establecido en el reino anclado en el reino que nada lo haga dudar padre sino levanta lo sólido firme señor y nos ha puesto esta mañana dos jóvenes de ejemplo aquí padre como ellos tu los levantaste y han sacado tu estudio de adelante señor tu gracia sea guiándole guardándole hay más jóvenes que han sacado su estudio su enseñanza padre te damos las gracias te amamos te bendecimos dele gracias mi hermano dele la gracia riega esta mañana lo que Dios le ha dado riega estas escrituras riega en su corazón señor ancla ancla en mi corazón señor como un verdadero fundamento porque tu palabra dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo tu palabra es Jesucristo tu palabra es eterna tu palabra es vida tu palabra es vida y tu palabra eterna y tu palabra nos da salud señor y tu palabra nos da sanidad señor y tu palabra nos da gozo tu palabra nos da alegría esta mañana señor trae gozo trae alegría trae contentamiento riegue 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 saque todas las dudas saque todas las piedras que estorban y deje que el agua corra el agua de la palabra deje a la que corra por su vida que corra por su torrente sanguíneo que no solamente llegue a su estómago que esa palabra siga si llega al corazón luego el corazón puede seguir a su cuerpo a sus venas a su cerebro a sus pulmones y donde quiera señor que hubiera un bicho hubiera un vino mátalo padre mátalo esta mañana señor aleluya te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria amén 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 gracias 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 a la creación y madre hemos tenido días de calor ahora está este viento señores señores de aquí te adoramos junto a ellos señores Y damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que tú nos has dado Gracias por que pudieron venir los que tú tenías predestinado a que vinieran Gracias, gracias, gracias por el esfuerzo de nuestro pastor y parte de su congregación Otros quedaron allá adorándote y bendiciéndote Y esperando que tú estés usando nuestro hermano Vicente allá, Madre Todos, Señor, con un solo deseo, ser lleno del Espíritu Santo Que este sea nuestro año, el año donde tú nos llenes cada fibra Y esperemos esa transformación Señor, ayuda a estos jovencitos, que promesa más grande tú nos has dado Diez veces mejor, diez veces mejor, Señor Cuando lo creen con todo su corazón, Él lo dijo y Él lo va a hacer Él lo dijo y Él está cumpliendo cada porción de la palabra Él dijo, iba a haber una novia sin mancha y arruga y lo creemos con todo el corazón Y dentro de esa novia y jóvenes, adolescentes, niños Gracias, gracias que se vayan encendidos y todos los jovencitos Tomando esta palabra Traída a través, Señor Inspirando a tu siervo Cuídalos, guárdalos Que puedan irse regresando Y diciendo, valió la pena de haber ido Quizá dormimos mal, quizá notaban las comodidades Pero la palabra llegando La palabra animándonos La palabra consolándonos cuando hay tanta falsedad Pero hay algo genuino, hay algo real Y esa es tu palabra, Señor Y de esa manera tú nos consuelas, Señor Jesús Gracias, gracias, gracias por ver a nuestros hermanos de Osorno Que están ahí parándose Que ellos sean un malo arte en esa ciudad Ayuda a nuestros hermanos, Señor de Victoria Que ellos se sigan parando, Padre Ayuda a nuestros hermanos aquí de Lanco De Puquiñe De la capital Donde les ha tocado tan duro estos últimos tiempos, Señor Que ellos se vayan renovados, Dios Todopoderoso Que tú les des todas las herramientas para que puedan vencer en esa ciudad Un profeta dijo, las capitales están más cargadas de diábolos Ayuda a estos jovencitos a ser victoriosos Jovencitos cuando levantan sus manos y dicen Señor, yo creo en tu palabra Yo quiero ser diez veces Con el alimento que tú nos das Con estas legumbres espirituales Con estos porotos de tu palabra Oh, Señor, mira estas manos alzadas en esta mañana No tenemos lugar para hacer un llamamiento al altar Pero queremos hacer un altar en nuestro lugar Levantar nuestras manitas y decir Aquí estoy yo, Señor, haz algo conmigo Haz algo conmigo Que cuando venga rato yo no me quede Sino que vuele, vuele Podemos volar Cuando quieren volar con él Mira estas manos alzadas, Señor Mira estas jovencitas con sus manos alzadas, Padre Ellos quieren algo real No solo una emoción No solo una sensación La vida de tu palabra La vida de tu palabra, Señor Que alguien tome una decisión Que alguien se vaya más cerca de ti Estamos pagados, Señor Estamos más que pagados, Padre Todo esfuerzo, todo dinero gastado Todo esfuerzo, todo esfuerzo, todo esfuerzo Todo esfuerzo, todo esfuerzo Todo esfuerzo, todo esfuerzo Señor, esto es lo que está a nuestro alcance Me indica, Padre Aquí estamos al lado de este viento De estos cerros, de estos árboles Y ellos están clamando Por la manifestación de estos jóvenes Por la manifestación de estos padres De estas madres Bendice el apoyo que han dado Estos padres, estos adolescentes, Señor Eso me ha dado mucha alegría De ver los que ellos están preocupados Trabajaron Se esforzaron, Señor Para que uno de ellos Se vaya más cerca de ti, Señor Oh, Dios Él está aquí, hermano ¿Cuánto lo creen? Con todo su corazón El Dios de Israel El Dios de Elías El Dios de nuestro hermano Branca Está aquí para tocar a alguien Para sellar algún corazoncito Oh, para sanar Para hacernos libres Mientras el mundo se está cayendo a pedazos Dios está haciendo una obra, Maestra Y Dios ha tenido confianza en ti Confianza en mí Para esta gran obra Oh, rieguen la palabra Rieguenla para que caiga En lo más profundo del corazón Para cuando venga la prueba La podamos resistir Cuando yo ahora que de zorro Pueda saber que no estoy zorro Que hay un grupo Que hay hermanos Que estarán ahí Luchando juntos Que estos jovencitos No están zorros Los primeros que tienen aquí Luego sus padres Luego un pueblo Un ministro Un pastor Que se preocupa por nosotros Gracias Gracias Seamos agradecidos Hermanos Seamos muy contentos Cantémosle Cantémosle Amén Reguemos la palabra Amén Amén Gloria Gloria Aleluya Aleluya Amén Amén Gracias Señor Tú eres Precioso Oh, eso Presémoselo Oh, digámoselo a Él Señor Él tiene control del viento Él tiene control de toda la creación Oh, aleluya Yo te amo Yo te amo Porque Me amaste a Él Oh, sí Señor Yo te amo Como no adorarle Como no levantar las manos Como expresarle Con una gratitud En nuestro Dios Gracias 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 por estos jóvenes Gracias por estas doncellas Gracias por tu voz Yo te amo Yo te amo Y Él me pudo encontrar Encontraban el pecado Y Él me pudo perdonar Ese murio de los valles Es la rosa de salón Ese murio de los valles Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Porque Yo te amo Porque Yo te amo Yo te amo Yo te amo Señor 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 Ese murio de los valles Yo te amo 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 Tira Michael Tú eres realmente Quieras mal con todas las musicalidades Y yo me pudo encontrar Yo te amo Y yo te amo Yo te amo Yo te amo Ustedes nuestros problemas Yo te amo para que crezcas tú. Llevanta mi corazón, levanta mi vida, eso, lleno de mi voluntad. Oh, alguien va a ser lleno, alguien va a recibir algo en esto. Y ese quiero ser Dios, Señor. Oh, siento su presencia, hermano, no lo siente. Oh, dígalo, dígamoslo. ¡Aleluya! ¡Oh, yo quiero más! Oh, alguien está recibiendo algo en esta hora, hermanos. ¡Aleluya! En tu presencia. ¡Aleluya! 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 En tu presencia. ¡Aleluya! 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 Tu presencia, el amor, para que crezcas tú, y cada día ser tu amor, a ver, quiero escuchar al pueblo, vamos. A quebrarla mi corazón, quebrarla mi vida, me quema mi voluntad, a mí, el amor que soy, el tiene todo bajo control, el tiene todo bajo control, no creo mejorar para que crezcas tú. Oh, sin música, a ver, la voz es sin música. Me levanta mi corazón, me levanta mis pies, ¡Qué lindo! Ahí están esas voces. Me pon y voy대 a dudar, a mí, todo lo que soy, el amor, que preocuparte, Yo soy su Señor, no quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. ¡Aleluya! 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 ¡Oh, cuánto él siente de decirle un gloria a Dios al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Una aleluya! ¡Aleluya! Él es digno de ser alabado, mi hermano.